Atentos, atentos, mis queridos astronautas, porque les voy a contar acerca de la constelación Osa Mayor. Así que se van a poner las orejas de elefante y van a estar súper atentos. A la constelación Osa Mayor también se le puede conocer como Carro Mayor, porque a veces cuando se unen todas sus estrellas, forman un carrito. También hay algo muy importante. Esta constelación tiene algunas estrellas principales, que son siete estrellas, pero hay una de ellas que brilla muchísimo, muchísimo más que las otras, y la podemos encontrar en la cola del oso. A muchos, muchos millones de años luz, se puede ver brillando esa hermosa estrella, y desde el planeta Tierra también la podemos observar.